como están espero que se encuentren muy bien cada uno de ustedes aquí estoy leyendo un comentario de un de un amigo este un suscriptor dice saludo lado yo estuve hasta el final este desde un vídeo que dice dice cuántas casas hice en el día entonces este un comentario que me llamó la decisión dice saludo lado yo estuve hasta el final dice luego dice tengo dos años intentando hacer yardas y me da miedo dejar el trabajo permanente que tengo miedo el miedo me da miedo dejar el trabajo permanente que tengo lo que yo recomendaría lo que yo haría es bueno porque es mi experiencia es pasado mi experiencia no dejes tu trabajo consigue una casita dos casitas tres casitas así poco a poco hasta que llegues tener pues ya lo suficiente ya cuando ya tengan varias casas y estas casas ya te cubren tus gastos entonces ya puedes decidir si deja su trabajo o no deja su trabajo es lo que entiendo de tu comentario el amigo se llama wilson segura 1800 wilson segura de 1800 amigo wilson amigo wilson amigo wilson eso es lo que yo lo que yo hice este yo seguir trabajando sigue trabajando agarré mi primer cliente como ya lo he contado en muchos de mis vídeos agarré mi primer cliente después segundo cliente después tercer cliente y así sucesivamente fui agarrando un cliente y fui llenando todo todo toda la semana todos mis días o sea todos los días iba a cortar una yarda tenía un cliente todos los días no sé si fui llenando mis días ya después cuando ya tenía pues ya se me iban saliendo más entonces los acomodé el día sábado ya después pedí permiso para el viernes y entonces ya tenía así a parte de hacía todos los días una yarda ya tenía después tenían los viernes y los sábados y hasta llegó el día cuando yo ya no pude más dos días decidí dejar mi trabajo y seguir en esto de trabajar las yardas entonces eso es mi experiencia y eso es lo que yo recomendaría porque si dejas tu trabajo de un solo pues sería muy difícil porque más en este tiempo que es tiempo de frío pues no hay no hay trabajo porque lo que es pasto ya no crece están casi al mismo nivel todo el tiempo y viene más frío viene enero y si se va a caer el nieve pues todo se va a secar se va a quemar entonces pues no no es recomendable dejar de un solo el trabajo sino hay que ir progresando poco a poco hasta que llegues a hasta que llegue el nivel un momento o el nivel de que tu trabajo de lo que quieres ganar si quieres ganar yarda este trabajo cubre tus gastos entonces ya puedes decidir si dejas tu trabajo por completo o no entonces vuelvo a repetir porque si lo dejas de un solo y querer entrar en este trabajo de un solo al menos si tengas un ahorro para un año completo porque lo que es es la renta la luz de la seguridad el teléfono y todo lo que es el gasto que hay que pagar todo esto nunca va a parar entonces eso va a seguir mes tras mes y mes tras mes y sigue y sigue entonces el gasto pues ese es un gasto es bastante de todos los meses entonces luego luego si deja si dejas el trabajo de un solo pues va a llegar un momento de estrés de desesperación y no no se va a hacer no se va a hacer no se va a hacer por eso digo al menos si tengas un ahorro pues pongamos es un ejemplo pequeño que no es así que no que no es así pero es un ejemplo supongamos que tienes un gasto de dos mil dólares cada cada mes entonces serían de 12 meses serían 24 mil 48 mil dólares o 50 mil dólares ya tengas listo entonces ya podrías darte el lujo de pues dedicarte a esto buscar tus clientes pero aún así no lo recomiendo no recomiendo dejar el trabajo y entrar un solo esto hay que tener un plan una sin un plan una estrategia por si podemos llamarlo de esta manera entonces es lo que entiendo de tu comentario dice tengo dos años intentando hacer yardas y me da miedo dejar el trabajo permanente que tengo es lo que entiendo pues sí pues es lo es lo único que podría yo decir en esto y estoy recomiendo este mensaje porque estoy leyendo los comentarios hay muchos comentarios que no que no he podido responder este nuevos vídeos y he recibido muchos muchos de estos comentarios por ejemplo el otro día a ver si a ver si lo encuentro y este buen día lo me gusta ver todo saludo de éste ver las notificaciones dónde está lo vimos no encuentro este comentario ahorita se me escapó se me desvió pero ese comentario dice el próximo año voy a empezar muchos dicen eso muchos dicen eso que el próximo año va a empezar y vuelvo a decir lo mismo es la misma es la misma el mismo consejo que yo podría compartir con ustedes ahora si te das mucho tiempo y no empezar no sé no precisamente tiene que ser de costar pasto tiene cualquiera que sea tu conocimiento nosotros los hispanos pues no lo que más sabemos hacer es trabajos de construcción pinturas carpentería plomería este todo lo que es relacionado a la construcción es lo que los hispanos la mayoría de los hispanos paisanos lo que hacemos en este en este país entonces cualquiera que sea tu profesión tu experiencia tu conocimiento pues pues ya empieza empieza busca un cliente después otro cliente pero si dices voy a empezar el próximo año pues de una vez de una vez tiene que sacar tu tarjeta vaya saca tu tarjeta o si vas a tocar puertas pues de una vez vaya toca puertas si va a hacer anuncio pues aprende cómo se hace un anuncio en facebook o en google o ahí en el marketplace de facebook también hay mucha gente que hace anuncios ahí si tú vas en marketplace de google si lo escribes en el teléfono y allí vas si por ejemplo buscas yarda corte servicio de yardas o se lo escribes en inglés aparece un montón de anuncios ahí es gratis ellos ellos se se promueven se promueven ahí o promueven su negocio sus negocios ahí en marketplace tú podrías hacerlo estaba viendo un vídeo hace más o más de un año de un amigo de un muchacho digo amigo pues porque veo sus vídeos él dijo la mayoría de sus clientes él lo consiguió por medio de marketplace de facebook ahí es gratis o sea tú vas subes una foto público no sé si lo todavía lo permiten no lo he intentado yo pero hay maneras de cómo agarrar clientes de esa una vez mi esposa publicó una foto agarramos tres clientes pero eso hace como tres años y hasta ahorita no sé si todavía lo lo permiten todavía no sé entonces el que quiere empezar va a buscar la manera por el otro día el otro día y quería hacer un vídeo de eso y no pude no pude no tuve tiempo pero ese ese amigo este una una hoja normal agarró una hoja vamos a decir lo que es que este es una hoja él puso su teléfono su nombre y él dice ese service algo así algo así puso el servicio que él da que él hace el trabajo que él hace después puso su nombre y el número de teléfono y él hizo lo hizo como una tarjetita lo dobló y lo hizo y lo hizo y lo hizo lo hizo bonito el papelito y lo dobló eso como una forma de tarjeta lo puso a este lado y él a este lado y lo encontré ahí en la en la en la en la puerta ese papelito entonces cuando una persona quiere hacer algo busca la manera buscará la manera y si no tal vez esa persona no tenía dinero para sacar tarjetas pero eso no lo no fue un impedimento para él iniciar para él compartir su pues el número de teléfono entonces puso él el servicio que él da entonces él fue y dejó sus papelitos y en las puertas y él como dice el dicho verdad el el que busca encuentra el que toca se le se le abre entonces en un vídeo que creo que lo subí en facebook yo decía porque leí por ahí algo como dice ese 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 esa frase que se me dio creo que pero más o menos va así cuando empiezas a dar tus primeros pasos las cosas empiezan a suceder si nunca das tu primer paso las cosas nunca van a pasar nunca van a suceder es que bueno vamos entrando como que entrando más al fondo al más al misterio por decirlo de esta manera muchos hablan del universo muchos hablan yo hablo de dios porque digo yo todo lo que tengo proviene de dios entonces yo digo en mi conocimiento conocimiento se puede decir en lo poquito que yo he entendido cuando tú das tu primer paso dios empieza a poner algo en tu camino dios empieza a poner algo en tu camino si tú no crees o no quieres decirlo de esta manera otros dicen universo yo no lo digo de esta manera pero cada quien en lo que cree entonces el mensaje más importante aquí da tu primer paso da tu primer paso y el siguiente paso el siguiente paso y las cosas empiezan a a organizarse en el futuro y ahí cuando dice uno todo se fue acomodando todo fue acomodándose en su tiempo ya después te pasa un año, dos años, tres años y miras a tu a tu de tu camino de de cómo empezaste y dices wow cómo no empecé mucho antes de este año de cuando empecé por qué no lo empecé mucho antes ahorita ya estuviera más lejos todavía por qué porque uno se da cuenta de lo que uno es capaz de hacer uno se da cuenta de lo que uno podría lograr si uno empieza entonces como dice este comentario del amigo que leí el miedo tengo miedo el miedo es es algo que nos frena el miedo es algo que que nos dice qué tal si puedes perder esto qué tal si nunca lo vas a lograr qué tal qué dirán mis amigos qué dirán o la vergüenza hay tantas cosas que nos impiden pero a veces esas cosas solamente están en nuestra en nuestra mente cuando damos nuestro primer paso las cosas empiezan a suceder empiezan a suceder de eso eso ha sido mi pequeña experiencia en esta pequeña aventura de iniciar de trabajar por mi propia cuenta ya estamos hoy estamos 2 de diciembre ni tenía ni siquiera tenía planeado de hacer este video no simplemente me senté a la computadora abrí aquí las notificaciones y leí ese comentario y este video es ¿cómo se dice la palabra? no improvisto improvisto sin planear entonces estamos 2 de diciembre estamos 2 de diciembre no ya estamos 3 de diciembre ya si es noche ya estamos 3 de diciembre este cerrando este mes de diciembre yo cumplo 5 años en este trabajo y este fue una de las no me acuerdo si lo dije en un video dije yo después de 5 años si no lo logro o sea cumplo 5 años si cumplo 5 años en ese trabajo ese cortarial si no lo logré es porque no era para mi o porque simplemente no funcionó para mi o porque no yo no pude hacerlo pero gracias a Dios hasta este momento hasta esta fecha después bueno todavía no cumplo 5 años terminando este mes bueno terminando porque yo empecé en febrero en 2020 pero vamos a decir que 5 años voy a cumplir 5 años entonces en estos 5 años ya puedo pagar todos mis gastos saliendo de este trabajo y todavía he podido agarrar un poquito de dinero para poder sobrevivir todo este este 3 meses que vienen de frío y pues estoy tranquilo estoy bien este entonces ahorita el plan estoy pensando voy a planear algo voy a hacer otro otro brinquito otro brinquito de este negocio porque no voy a no quiero quedarme estancado podría irme a hacer como estoy en este momento podría viene marzo va a haber mucho trabajo otra vez esto obviamente va a seguir subiendo pero podría andar solo todo el tiempo viene este año 2025 viene el año 2026 27 podría estar yo andar trabajando todo el tiempo solo ya estoy bien pues ya tengo mi trabajito tengo mis clientes podría ir y ir ganando casi pues lo mismo ya no voy a ganar más clientes sino mantener lo que ya tengo y estar tranquilo vivir tranquilo y ganar mi dinerito lo que ya estoy ganando pero estoy pensando no quedarme ahí sino seguir creciendo seguir subiendo otro nivel otro nivel entonces voy a planear mis nuevos estrategias mis nuevos de lo que voy a ganar en que lo voy a no gastar no gastar no en que lo voy a podríamos decirlo invertirlo de lo que voy a ganar en el próximo en el próximo año que viene si voy a contratar a alguien más voy a agarrar más trabajos voy a ganar poquito más entonces ese dinero lo voy a en que lo voy a trabajar porque como ya pasaron cinco años cinco años de experiencia de aprendizaje y no quiere decir no estoy diciendo que ya aprendí todo no 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 esto sigue yo sigo aprendiendo yo sigo aprendiendo a cobrar sigo aprendiendo como agarrar más trabajos más que nada en cobrar lo que estoy sigo aprendiendo y es muy importante aprender cómo cobrar muy importante eso entonces pero después de este año 2024 viene 2025 entonces es un otro nivel que voy a seguir subiendo lo estoy diciendo todo esto este no por no para decir ya estoy estoy muy muy bien no sino como todo bueno no todo pero en la mayoría de mis vídeos se lo he dicho que este lo he grabado este tipo de vídeo para mostrar a la gente de cómo si yo pude hacerlo ustedes también lo pueden hacer si yo estoy si yo estoy pudiendo ustedes también lo pueden hacer porque como dije en uno de mis vídeos otra vez una vez más repito yo he sido una persona muy miedosa a nuevas cosas siempre he pensado dice que tal si no puedo y todavía tengo porque ahorita tengo un pensamiento un sueño que quiero realizar quiero hacer pero siempre hay ese miedo digo a mí mismo uno de mis obstáculos más grande que ha sido es mi español mi español porque muchos de ustedes ya saben que yo soy soy oaxaqueño y en Oaxaca hay muchos tribus de indígenas nativos y yo soy uno de ellos yo hablo zapoteco entonces yo llegué en este país a los 21 años yo hablaba 5% de español ahorita ya hablo un poquito más puedo decir que ya hablo 50-60% de español pero me falta mucho hablo mi español no es perfecto me falta acento me falta muchas cosas muchas cosas me falta entonces me equivoco mucho entonces esa es una de las cosas que me ha detenido por eso es una de las razones también por eso yo abrí este canal para enfrentar mi propio miedo porque yo tenía miedo de enfrentarme pero todo puedo decir que yo estoy sorprendido de todo lo que se está logrando todo esto y esto como que me está abriendo más la mente ahora digo ahora quiero seguir quiero subir a otro nivel aparte de mi trabajo normal de las yardas a otro este canal se está subiendo entonces esto como que me dice me están haciendo otro sueño me están haciendo otro objetivo entonces eso ha sido uno de mis obstáculos uno de mis miedos mi forma de hablar entonces me daba me da pena o me daba más pena afrontar a hablar con alguien porque no podía hablar bien en el español pero la mayoría de ustedes gracias a ustedes la mayoría no puedo decir la mayoría todos hay unos cuantos unos cuantos tres dos comentarios por ahí malos de vez en cuando salen por ahí pero todos ustedes gracias a ustedes que este miedo que yo tenía se me ha ido se me ha ido entonces el sueño que sigue hay otro miedo que me está deteniendo pero como ya aprendí si ha vencido si he aprendido a vencer estos gigantes de miedos que han habido en mí en mi camino y lo he vencido y lo sigo venciendo entonces quiere decir que puedo hacer más cosas adelante aunque el miedo siempre va a haber 20 minutos señor bendito bueno vamos a dejar este video aquí porque es muy largo es muy largo y eso que no hablo mucho entonces vamos a vencer ese miedo vamos a pisar ese miedo vamos a hacer ese miedo a un lado todos somos capaces de ser algo no hay nadie no hay nadie en el mundo que diga no yo no puedo hacer nada todos tenemos algo que enseñar todos tenemos algo que aprender todos tenemos algo que que aportar todos 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 tenemos un don todos tenemos un don un don es un es un es algo que tú te haces es que es una facilidad por poner un ejemplo hay quien sabe cantar hay quien sabe este le gusta la carpentería le sale bien le sale bonito le sale una chulada de trabajo de carpentería porque él tiene ese don entiende ese trabajo entonces él le gusta hacer ese trabajo y así podemos mencionar diferentes tipos de trabajo entonces ese es su don ese es su don esa es la facilidad que él puede realizar ese trabajo ese es su don todo ser humano sea mujer sea hombre todos tienen un don y ese don pueden compartir con los demás nos vemos a un próximo video creo que ya se puso muy largo el video nos vemos a un próximo video saludo como les digo este video no tenía nada planeado no sé ni cómo voy a poner cómo triunfar cómo triunfar cómo vencer el miedo creo que así voy a poner el título así que nos vemos a un próximo video un saludo a todos ustedes que se la pasen muy bien y feliz diciembre